La situación es la siguiente, el Colegio de Cardiólogos Intervencionistas de Argentina que engloba a todos los cardiólogos intervencionistas ha anunciado ya desde el año pasado, lo ha ratificado ahora dos, tres meses y ahora nuevamente, de que la situación está empeorando se ha armado una tormenta perfecta entre el aumento desmedido de los insumos médicos que nosotros utilizamos, que son 100% en dólares de los honorarios médicos y de la actualización de los módulos por parte de los financiadores básicamente esas son las tres aristas que hacen que esto sea bastante complejo y cada vez se hace más difícil generar esta práctica ¿Y estos días qué van a hacer con la suspensión de las cirugías programadas? En realidad lo que ha avisado el Colegio de Cardiólogos Intervencionistas es que para estos dos días de agosto no hacer procedimientos programados esto se hace con un mes de antelación para dar la posibilidad de alertar a las autoridades nacionales y entidades financieras, los que regulan y manejan el pago de estos tipos de insumos y prácticas médicas para dar la posibilidad de poder solucionarlo antes de esa fecha ¿Y cuáles son los problemas que tienen? Bueno, recién nos anticipaban algunos pero en la práctica cuéntenos, ¿qué pasa con los honorarios? ¿Qué pasa con estos insumos que están valuados en dólares? ¿Qué pasa con el pago? Te doy un ejemplo práctico, nosotros para hacer los cateterismos cardíacos o de miembros inferiores o de cualquier parte del cuerpo usamos yodo que es el material básico, sin eso no se pueden hacer los procedimientos y trabajamos con radiaciones y equipos de muy alto costo el yodo en el último año aumentó 1300%, esto significa que se ha consumido prácticamente total del módulo de la práctica médica si a esto le sumamos el costo de los insumos médicos como por ejemplo un estén coronario o una prótesis para una angioplastia carotida o una prótesis para un procedimiento de miembros inferiores o una prótesis para la aorta o de cualquiera de los sectores que nosotros intervenimos que tiene que ver con el tratamiento dentro de las arterias o dentro de las venas hacen que los financiadores no puedan absorber los gastos porque han habido, o sea un estén por ejemplo ha aumentado un 600% o una endoprótesis entre un 700 y un 800%, ha habido inflación en pesos y en dólares entonces los que proveen los insumos a los financiadores por ejemplo un PAMI o una obra social prepaga por dar algún ejemplo, han tenido problemas en las cadenas de pago no hay actualización de módulos por parte de los financiadores a las clínicas entonces las clínicas no están pudiendo responder porque no dan los costos entonces esto es una cascada que va afectando a todas las áreas de salud que trabajamos y por último el horario médico entonces son varias cosas, es la tormenta perfecta que hace que en esta especialidad cada vez que querramos hacerla menos, hayan menos especialistas o haya migración de especialistas o le elijan menos porque es una especialidad de mucha curva de aprendizaje ¿Los honorarios por ejemplo? Los honorarios están en la cola, somos el elemento de ajuste como ha pasado históricamente, si las clínicas no pueden tener actualización de los módulos, nosotros no vamos a tener actualización de honorarios entonces el honorario cada vez está más abajo y estamos todos los días un escaloncito más abajo y son procedimientos de muy alto costo ¿Y cuántos son en Mendoza? Es una especialidad donde al ser una subespecialidad de la cardiología acá en Mendoza somos un promedio entre 12 y 15 contando los médicos de planta o que ya están formados y los fellowship, los médicos que están en etapa de formación Ahora, son muy pocos porque estamos hablando de que ustedes cubren todo el sector público y privado en Mendoza Sí, cobremos el sector público y privado, hay muchos que están en ambos sectores en mi caso estoy solamente en el sector privado pero hay otros colegas que están en la parte pública y en la parte privada ¿Marce ve cómo soluciona esto? Es sencillo, yo creo que esto, el Colegio de Cardiología e Intervencionista y las autoridades nacionales tienen que sentarse a tratar de hablar del tema y darle una solución, actualizar los módulos tener más facilidad de los accesos a las tecnologías sanitarias y que haya actualización de las prácticas médicas a las clínicas las clínicas no tienen actualización y sin eso no podemos cubrir los costos y menos cubrir los honorarios Sí, Mari, te escuchamos Desde el Ministerio de Salud de la provincia salieron a aclarar que no va a estar afectada la salud pública en esta especialidad para esos días Ahora, me pregunto qué les decimos a los pacientes que en el sector privado para alguna de esas fechas tienen una intervención programada Sí, nosotros tenemos intervenciones programadas para todos los días esos dos días se va a hacer lo que se llama un apagón de monitores nosotros trabajamos con monitores y no se van a hacer los procedimientos programados sí se van a hacer las urgencias la realidad de la salud pública la desconozco pero tengo entendido que los colegios van a hacer lo mismo con las prácticas programadas Claro, por ejemplo, si alguien llega con una situación, un infarto me decía, por supuesto que se va a atender porque es la emergencia No, no, por supuesto Por supuesto, las urgencias se tratan como hemos hecho siempre, no se suspende nada Y doctor, después de esto, digamos que viene, digamos si no hay una respuesta o si no se logra porque teniendo en cuenta la situación del país también está bastante complicado todo si no se le llega a algo Y creemos que se va agotando las posibilidades de seguir haciendo esta práctica médica es triste, pero si no tenemos nosotros posibilidades que compren o accedan a los insumos médicos que están cada vez más caros, nosotros no podamos dar solución a los pacientes Usted me decía antes, en la nota antes hablamos que muchos se están yendo del país ¿Usted tiene una idea de qué cantidad de personas se han ido? ¿Cuánto se paga afuera? Esto se paga, a ver, un cardiólogo intervencionista sin ir más lejos, en Chile, en Brasil o en cualquier país de Latinoamérica o del mundo cobra entre 10 y 15 veces más que acá ¿Marcela? ¿Y a qué países se van? ¿Mendocina o Argentina? Al que le ofrezcan trabajo Sí, no, te escucho Quería preguntarle al doctor Buzanti aparte de agradecerle, por supuesto, por estos minutos y que nos explica con tanta precisión y sencillamente el tema ¿Con cuánta demora cobra el profesional? Porque entiendo que más allá de los problemas que hay en relación a los insumos y todo lo demás él decía, los profesionales estamos al final de la cola o al final de la fila ¿A cuánto tiempo después de la cirugía se le termina pagando al profesional? ¿Tres meses? ¿Dos meses? Y ahí yo en instituciones privadas hay prácticas que he hecho en octubre del año pasado y todavía no las hemos cobrado Es decir, no la ha cobrado la clínica y al no cobrarla la clínica tampoco nos pueden transferir los honorarios a nosotros Entonces por eso hablo de tormenta que son varios factores que se han dado pero hay prácticas, yo tengo fácil 15, 20 prácticas realizadas entre octubre y diciembre del año pasado que todavía no cobramos honorarios Claro, una locura Octubre y diciembre Claro, ya estamos en julio imagínense la verdad que es montón porque sobre todo eso no se actualiza después, ¿cierto? Claro, lo que pasa, insisto esto no es un problema entre los colegas y las clínicas en este caso es que los financiadores, las obras sociales no han actualizado los módulos en mucho tiempo entonces la inflación que nosotros tenemos en pesos y en dólares principalmente en los insumos médicos que se llevan la gran mayoría del porcentaje ha hecho que todo se vaya atrasando y la especulación del sector que provee los insumos médicos que tienen pagos en forma tan tardía hace que tampoco se presenten a ver los insumos Entonces es una cascada de cosas y atrás de eso, por supuesto yo hablo de los colegas pero nosotros seguimos, digamos sensiblemente atendiendo a la gente con lo que podemos y lo que tenemos pero cada vez tenemos y podemos menos es el problema Sí, tengo una pregunta más que me gustaría hacerle al doctor ¿Cuántos años estudió el doctor Busanti para poder hacer lo que hoy hace? Porque me parece que hay que poner de relevancia eso también Yo y los que hacemos esta especialidad nosotros tenemos que hacer la carrera de medicina que es entre 6 y 7 años dependiendo de la época que la hicimos después cardiología son 4 años es un año clínica médica y 3 de cardiología después hacemos hemodinamia que son 3 años más más la carrera de posgrado en el colegio de cardiangiólogo intervencionista que son 3 años y en mi caso que soy especialista en el territorio vascular periférico me fui al exterior son 2 años a 3 años más Eso solamente es formación Son entre 2 y 15 años Exactamente Muchísimos años, la verdad para después Marce Encontrarse en esta situación Sí, a ver nosotros por ahí me preguntan pero ustedes se quejan no viven mal creo que hay un error de concepto en el tema de de la curva de aprendizaje de tomo nuestra discusión ahora no pasa por ahí pasa por simplemente tener coherencia porque una cosa es respetar el honorario médico pero otra cosa es respetar el honorario médico y poder tratar a la gente en tiempo y forma se han mezclado muchas cosas entonces es un agotamiento general que bueno me molesta bastante es un agotamiento general